Caballero Andeleva La participación por aquí, caballero Y se reventó el formación donde ya se coloqueaba Se le acaban los ojos a la boca y pegaba Y el caballero dañado la puerta Y el puerto de la vida con comiendos a ingestir Y hoy la dos de fe y la vida de la cinta El caballero dañado el color del triunfo El que quiere ser mi amigo Tres cosas debe tener De una silla o de un caballo Y el que pasa por él Bienvenido el caballero dañado la puerta Y el puerto de la vida con comiendos a ingestir Y hoy la dos de fe y la vida de la cinta El caballero dañado el color del triunfo Soy tirador y el alcalde tiro Soy tirador y el alcalde tiro La pareja de mi vida, por todo ganas ofenado Soy inspirador, que los amiguitos en el viento La pareja de mi vida, me llevo en mi pensamiento Soy inspirador, que los amiguitos en el suelo La pareja de mi vida, me llevo en mi pensamiento Soy inspirador, que los amiguitos en el viento La pareja de mi vida, me llevo en mi pensamiento Soy inspirador, que los amiguitos en el viento La pareja de mi vida, me llevo en mi pensamiento Soy inspirador, que los amiguitos en el viento La pareja de mi vida, me llevo en mi pensamiento La pareja de mi vida, me llevo en mi pensamiento Soy inspirador, que los amiguitos en el viento La pareja de mi vida, me llevo en mi pensamiento Soy inspirador, que los amiguitos en el viento ¡Gracias!